Hola buenos a todos, vamos a empezar con más F3, vamos a continuar con los DLCs, y en esta ocasión toca el DLC de Omega. ¿Verdad que si Juan Pedro aporta algo a la conversación? Vamos a ver que nos depara la reina pirata. Es verdad, es un poco... ¿La ya que Sparrow de este juego? Te iba a decir, Aria mola, pero entonces se me olvidó el nombre de Aria y estaba así... Es azul, ¿cómo se llamaba? Puta Aria. Eso, pero Aria está bien. Los personajes que más molan del 2, macho, en el 2 es que era... Aunque en el 2 sale nada, porque le haces 4 cosas para ella y ya está. Pero está sentada así en el bar a la mafia siempre, así... Un Separ... Así, soy la polla, y yo que no, que yo soy Separ y soy más la polla que no, que yo soy la polla, que ya que eres azul, así... Mierda, puede que sea la polla. No, le vacilas y no le importa demasiado, así que... Tiene más años que tú, muchos más. Pero... Es una vieja chocha. Vamos a comenzar con el DLC de Omega. No he leído el correo. Perfecto. Mierda. Culpa de Juan P, seguro otra vez. Lee el correo desde arriba. Vale. Omega es la hora. Este DLC ya tenía que estar pensado según estaban haciendo el juego, y luego no lo pudieron meter o algo... Tuvieron que empezarlo a desarrollar o algo así, porque... Si no, la conversación que tienes con ella de así, ah, ¿cómo piensas tomar Omega de vuelta así por la fuerza? Vale, vamos. No, espérate y paga... ¿Cuánto fueron? ¿10 o 15 pavos? 15. Paga 15 euros entonces, vamos. 15 euros. Me meta, furcia. Es una furcia barata. 15 pavos tampoco es mucha pasta, pero... Ya es DLC y ya jode. Bueno. Es que además hay un cómic que se va a hacer veros a Omega y la secuestran y experimentan con ella. O sea, que no se lo... Bueno, no sé, tú ya te lo has pasado, así que los spoilers al mínimo juegan. No, no, si eso es del cómic solamente. Ya, ya, bueno. Los cómic me los tienes que dejar los que tengas por ahí. Te he mostrado creer todavía. Eh... Estoy lista para hablar de este proyecto que te mencioné en el Purgatorio. Ven a Muelle 42 de la Ciudadela en lugar de... Yo esperaba ir al bar, pero bueno. Un batareno llamado no me importa porque es un batareno te estará esperando. Vale. Bueno, nos pondrá un ascensor espacial así que no creo que haya perdido. Los típicos ascensores. Ciudadela, Arya, Teloak. De las azules es la que más me mola. Lástima que sea azul. Es muy cabrona. Por eso mola. Precisamente por ella. Sí, no... Tengo que hacer las misiones secundarias en algún momento. Las de misiones del multijugador y todo eso. Vea el Muelle 42. Pero bueno, primero los DLCs que son más importantes. Es que las misiones secundarias las meten por meter porque para recursos, macho... No, no, no. No te dan nada. O sea, tengo la barra de la sala de guerra. Esta está al máximo. Está muy verdecita. Te la meten para que el juego dure más, básicamente. Pero... Que bueno, también te dan pasta y eso supongo. Pero vamos que... La pasta también la tengo bastante... DLC de Omega. Vamos a continuar. Ah, por cierto, os habréis dado cuenta... Estamos a 1080p otra vez. 1080p es guay. Tengo una nueva capturadora y ahora puedo grabar a 1080p. Que es ligeramente mejor que 720p para los que podéis verlo a 1080p. Pero no es mucha diferencia porque sigue siendo la Play. ¡Dios, qué feo! ¡Dios, qué feo! Ah, el gran comandante Shepard. Y yo, sin mi libro de autógrafo. Save it. Just take me to Aria. Follow me. ¿Mexicanis solo han tenido que pasar una vez? No me lo puedo creer. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, ¿dónde está ella? Shepard. No me fío un pelo, pero bueno. Entro casi. ¿Por qué tienes a Batarianos? No te puedes fiar de los Batarianos. ¿Qué? ¡Qué dramático! Hay demasiados ojos y ojos en Purgatorio. Eso no le parece importarle mucho. Está siempre sola en el rincón ahí. Parece como hacer que alguien le va a matar para siempre. Salvo que sea ese par borracho que aparece ese par en el sofá. Esto es acerca de tu guerra, Shepard. Cerberus controlando el sistema Terminus, realmente bolster su movilidad. Desde que tomamos a Omega, se han spread a través de la galaxia. Probablemente la Alianza ha noticido. Corta a la chase. ¿Cuál es tu plan? ¡Los dispara! ¡Los dispara! He armado una flota de marcos, que vamos a apuntar a través de líneas enemigos y invadir. Una vez estuvimos en Omega, es una guerra de tierra. Por eso quiero a ti. Solo acepto los mejores. El líder de la ocupación de Cerberus es el general Oleg Petrovsky. Él es el que... No sé. No sé. No sé. No sé. Lo he leído. El primer estrategista militar militar y... el secreto mejor mantido. Pero lo que realmente necesitas saber es que... es un enemigo. Tiene perilla entonces. Es malo. Y tiene nombre de ruso. ¿Qué más necesitas? Perfecto. Ese tipo de hablar va un largo camino conmigo. Cuando Omega es mi otra vez, te daré todo. Si me llegan a decir lo del elemento 0 en el 2, así me la follo aquí mismo. Digamos que no teníamos ganas de meter diálogos para todos los personajes. Ah, vale. Eso tiene más sentido. Básicamente. Bueno, en el tercero va a haber diálogo para aburrir. ¿Qué te lo has creído? Damos una vuelta y me deja de mí mola. Aria y yo te encontrarán en el navegador. No puedo esperar a ver lo que es todo nos. Es malo. ¿Qué ojo tengo que mirarte cuando hable contigo? Y son feos, macho. En una de las conversaciones con Javik, te decía así, ¿cómo es posible que tengáis solamente dos ojos así? ¿Cómo es posible que hayáis evolucionado con solo dos ojos? ¿Cómo podéis ver? Así que, ¿cómo es posible que la evolución haya tomado un camino tan extraño? Yo sí, cáete, Javik. Pero Javik, yo qué sé, parece más bicho, pero mola más. Está mejor. Sí, Javik mola más. Los hombres... Son cuatro ojos encima de... No te da visión periférica extra. ¿Para qué te sirven esos dos ojos de ahí arriba? Ni siquiera están apuntando más hacia el cielo. Están apuntando en la misma dirección. Sí. Puedes ver... No sé. A lo mejor, si pones los ojos ahí en esas posiciones, puedes ver las cuatro dimensiones. No lo sé. Pero las ventajas prácticas no se las veo. Y es que te diga, así en principio... Bueno. Se están ocultando no sé qué mierda de Galaxi. Sí, te lo pondrá, supongo. Bueno... Ah, sí, ahí está. Vaya. No estáis muy lejos. Tiene una flota. No me vendría mal para la guerra en la que ya tengo los recursos al máximo, pero da igual. Hay que hacerle overkill a los segadores. Veintisiete naves por cada segador. Atacar el respawn de los segadores. Separe esta OP que lo ganen. Ah, vale. Tienes que prepararte. ¡Dios! ¿Puedo subirle los chetos a Arya? La miniatura parece un poco fea, macho. Parece un poco... No sé. Demasiado lila. Parece... Soy violeta. Se camufla con el fondo. Ah, el bullate. A ver. Bueno, sí. Tú vas a ir a lo... A lo tali. Vamos a ponerle cosas a esto. Ah, sí. Y ya está. Va a complicarse. Esta tía se crea vanguardia. Puede que lo sea, ¿no? Hombre, es biótica. Debe ser, ¿no? Si es biótica, que puede ser una vanguardia o... Una vanguardia o adepta. O adepto. Pero adepto, ¿qué tenían de especial? Porque nunca lo entendí. Que es más singularidad, ¿no? Lo otro, ¿cómo se llama? Alteración y cosas de esas. Y fuerza oscura. Ajá. Cosas de estas que roban vida y te la dan a ti. No sé. No sé. No sé. No sé. Me da un poco, pues esto mismo, yo que sé. Es que ese subfusil mola, pero se va mucho. Se va para arriba. Claro, pues como no lo voy a tener que usar yo, lo voy a usar ella. Y yo estoy en autoim, me da más o menos lo mismo. A la guay. Vamos a liarla. Sí, mira cuántos puntos. 10. El... La bengala. O sea, obligatorio al máximo. Ya me dan un punto, así que ya de todas formas se lo iba a subir, porque tenía... Es el mejor poder biótico que hay del juego. ¿Sí? Sí. O sea, mete unos petardazos. Es una explosión gigante, básicamente, de energía biótica. Bueno, voy a subirle los ejes bióticos lo primero, que es lo típico siempre. Más poderes bióticos. Sin más. Daño de poderes. Es mala, venga, la está tan cheta, que luego me la puse yo en el modo de un jugador. No jodas. O sea, te lo van a dar luego. Claro. Es un poder que te dan. Bueno, que la armadura tiene su interés, ¿sabes? A ver, voy a poner... ¿Qué hace? O sea, aquí ponen a ver la descripción. No. Vale, joder, macho. Le he dado sin querer pa'l lado. Yo creo que voy a tirar por rango de impacto. Es que lo del rango siempre me parece interesante reventar grupos. Pero mira, el último es que también tiene rango. Ya. Entonces, subirle al principio la fuerza... Pero es que ya va a ser 50 más 30, va a ser así como... ¡Hala! Esto que jode, escudos y barreras. Para empezar el combate está bien. Ah... Vale, este está bien. Voy a subirle fuerza entonces. Esto y luego el rango. Vale. Así una cosa mixta. A ver, esta mierda. El asaltar, por ejemplo, también es otra de las cosas de estas de Apos. Te lo tiro y empiezas a abrir en azul y recupero vida y armadura. Está bien. Tiene carnicería, lo asalto, asaltar. Entonces es una especie de poder a lo... A lo... Este. A lo fuerza oscura. Ah, vale. Y azote... Momentos. El azote es el hilo este que te tiran y te saca de Cerberus. Tiene la de... El vanguardia de Cerberus. Es que es como... Es como un hilillo. No es muy bueno. No? No. Pensaba que sí. Pues lo voy a subir a saltar, ¿no? A ver si tiene algo que curia el equipo o alguna poeza así. Y punto, pelota. Lo que voy a saltar es que si se lo tira y haces carga biótica también hace... Explosión. A ver, aumenta todo. Lo de las barreras y su puta madre es tontería. Mejor... A todo. Va a ser un punto a cada cosa para que lo usen cuando les apetezca. Y luego ya le subo carnicería o algo. Ya digo que la bengala, chaval. Y ya está. Ahora la usaré. Se la voy a poner ahí que tirarlo yo cuando quiera y ya está. Si está cheta, pues oye, eso que nos llevamos. Me gusta. Lo que funciona para mí. Si estás como acomodando el resto del camino, nos vamos muy bien. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a hacerlo. Bray, move through the relay, signal the fleet to wait. They only follow on my command. Todas las respuestas cabronas. Le van a molar. Pues tiene pinta, pero es que... Oye, que nada más turbia. No comprendo que se pueda atrasar los relay de masas sin que seas una normandía. Es la animación una y otra vez. Cuando lo han cambiado, me han descolocado. que cámara? No comprendo que estáis. Sí. Te lo llege al cobrero. El de marzo de busco, ¿qué es lo que pasa? El de marzo de busco, ¿qué? El del mini roche. El del disparo a la mañana. Estaba buscando a la mañana. Tiene una voz un poco de sopa, un poco de... ¡Dios! Torturando, eso es bueno. Me esperaba que un disparo de ametralladora de mierda hiciera tanto daño. Hombre, estaba muy cerca. Ya, pero... No son cañonazos, es así... Es como... Le falta monóculo y el sombrero de copa. Si os la soy separa y me decían que había hostias y me presento. A ver qué puedo joder. A ver, espérate un momento, repíteme la frase. Gracias. He oído grandes cosas de ti. Clouds are judgment. A pity you left, Cerberus. We all sabotage ourselves in nefarious ways. Perhaps deep down you fear success. And Arya clearly thinks seeing you will unsettle me. Now it's my turn. I see you've gone to the trouble of augmenting that ship with Solaris armoring. An exorbitant waste. I've made improvements to Omega's outer defenses. My cannons will cut through you at will. He sounds pretty confident. Yeah, he does. So again, I say turn back. Let's see what you've got, Oleg. End transmission. That went well. Set preset course. We're ramming this station. Everyone brace for impact. What? Omega's kinetic barrier will stop my ships from landing. I equip this cruiser with disruptors to take it out on impact. Don't worry. We'll probably survive the crash. O sea, todos se sentáis por en su cinturón en lugar de estar de pie como tíos guays. Eso lo digo. Dios. I can do it. Aria, don't be stupid. Sound the evac. Damn it. Program of escape pods for the station. Let's go. Everyone out. There's no time. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. No, el salarianos se arriesgará para salvarnos a todos. Buen trabajo. Lo único que me gusta de la personalidad de los salarianos se quedan atrás para salvar al resto. Sí, buen trabajo. Sois... Sois optativos. Nadie le importa que por el salarianos. Creo que la casa realmente se arriesgó las defensoras de Omega. Así se parecía. Bueno, han conseguido estrellar la nave. Si ya no habéis podido entrar, jodete, fin del TLG. Así se van cabrón. 15 euros. Buenas. Fresquísimo, oye. La... La hostia le ha dado igual. Nos han tirado en pedazo pero no se ha ido tan mal. No. Aquí estamos. Hostia, nos han dado área pero no tenía área ninguna arma. Oh no, el Borcha, no. Me está empezando a importar. En otras palabras, seguir mis órdenes. Dile que tire el cheto. Mirar y darme ánimos. Mirar y darme ánimos. Un momento. Configurar poderes. Es un buen momento. Tan bueno como cualquier otro. Tú, ahí. Vale. ¿Por dónde vamos? ¿Qué me ha disparado? Cabrones con el humo. Bueno, a ver. Vamos a tirar el cheto. No está mal, ¿no? No está nada mal. Pues luego a lo mejor me lo pongo así. Tiene tinta de estar mocheto. No, es que ardienta. Esa es la nueva onda de choque del 2. El 2 la onda de choque está bastante bien. Déjame que estoy mirando a ver si puedo robar cosas. Falta de respeto es esta. A ver si luchamos en las calles. Joder. Perdón. Me he equivocado de botón. Y ya está. ¿Ves? Ha sido trabajo en equipo. Nuestro pod ha sacado el salón principal. Usa los controles para bajar la puerta de choque. Por aquí, Shepard. Voy, voy, voy. Espérate un momento. Que ya que estoy en tu ciudad quiero a ver si puedo robar todo lo que pueda. Sabes, aprovechar el tiempo. Sí que había unas cuantas mejorillas. Lo que no me acuerdo es dónde. Aquí no parece que haya una mierda. Han puesto un ordenador que no se puede hackear, macho. Perdida de recursos. En el 2 no hacían esas cosas. Si metían un ordenador, sabía Dios que había que poder hackearlo. Si no es que estaba mal, pues. Si no, si había un ordenador que no se podía hackear era un bug. ¿Ves? Este sí. Esto es un ascensor. Ah, no. Se me olvidó ponerme. Ah, no. Tenía puesta la armadura y no he recordado dónde lo ha puesto. No se ha pesado. Ojo, ¿por qué no tengo los poderes para usar con esto? Ojo, ¿por qué no tengo los poderes para usar con esto? Algo no acertará. Disparar a las paticas. Ah, es verdad. Nunca se me ocurre. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Dios, es mucho más grande de lo que pensaba la mejora que es el panel de los fusiles. Venga, vámonos. Está un poco oscuro, ¿no, macho? Toda esta zona de Omega. Sí. O sea, como son pobres no tienen pa' luz. No sé. No sé. No sé. O sea, vámonos por ahí a matar gente y ya está. Es un aterrizaje un poco deficiente. Tenemos que ir para allá, pero está cerrado. ¿Ideas? Busca un sistema este alternativo. También salió como chispillas. Pensaba que lo iban a abrir del otro lado o algo. Cada minuto, más de mis estrellas se retiran de ahí. ¡Dios! Seguridad de la humanidad, victoria por la paz. De eso nada. Vamos, Arya. Recuperemos Omega por el caos. Dios, qué optativo e interesante. Ah, no. De eso nada. No vas a por una torreta. No es mi turno. Me caen muy mal. Aquí falta vivo. Va. Va, aquí tiene que haber cosas. Tienes que robar, robar. Es demasiado grande. Necesito robar. Cleptómano. Que venga ya. Son mapas nuevos, significan nuevas cosas que robar. Ah. ¿Me dije él? Ya está. Hay que apagar el fuego. Tienes que descarle algo. Tienes que descarle algo. Yo creo que es una cláusula así. Ah, pues yo te ayudo. Pero todo lo que me encuentre es que es para mí. Debería serlo. O sea, estoy seguro que si Arya le dice así, tienes que darme a esto. Sí, bueno, sí. Pero lo que encuentre para mí no. Ah, bueno, sí, eso claro. O sea, son las normas milicianas. Si lo que te encuentras en el campo de batalla se consigue dar un beneficio de guerra. Y ya está. Tienen para una carga una nova y una colleja. La colleja ya me saca del plan pensado inicialmente. Números al azar. Sí. Bueno, esperate un momento. Arya, bienvenida al equipo. Toma. Ábranlo a la mano. Qué macho. Se puede hacer en todas las putas puertas. En las naranjas me refiero. Pero vamos. Tengo más números random. Así 4, 8, 15, 16. No mierda, estamos perdidos. Los números son chungos. Mira, también tienen mapas de la de omega y eso. Joder, no. El pesado no. Mátala. Mátala. Te daré los chetos. Gracias. ¿Ves? He encontrado una utilidad para los tontos del escudo. Míralo. Tenían que poner dos, nada más que para joderme. Uno se la he colado. ¿Ves? Las putas bonitas son jodidas de colar, macho. Son demasiado tochas. Ya pues el disparas al suelo de la explosión cija les da. Joder, macho. Es verdad. El suelo existe. Ahí te dan atacos, Yehaz. ¿Por qué me has caído mal? Ven. Conocer Verus no aprenderéis nunca. ¿Dónde está Arya? Siempre está perdida por ahí, macho. Es verdad, los generadores. Gracias. Y aquí escalea todo. Alas, ya no hay cañones. Jarl, defensa está bajada. Signale a los aviones sobrevivientes para convergen en el punto de rendezvous. Monán, con el Shino Cerveru. Monán, con el Shino Cerveru. ¿Qué hemos podido hacer? Ya estamos encerrados. Si aquí mismo empiezan a estrellarse las naves así en la ventana. Me siento vigilado. Debo pensar más planes para dominar el mundo. Diez a uno que se está echando la partida con el hombre ilusorio. Puede ser.